Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Muchas son las propuestas productivas que actualmente están dándose a conocer y que representan formas de minimizar los impactos a los recursos naturales al reducir la aplicación de productos de síntesis química En la parte alta de Florida se viene trabajando la mora orgánica en una alianza entre varias entidades que están haciendo más limpias estas cosechas Se están disminuyendo vertimientos de agroquímicos al medio se están descontaminando las fuentes naturales de agua y por supuesto también aumentando la cobertura de bosques naturales por lo tanto es una iniciativa muy importante para la CBC darle esa bienvenida, ya se están en su proceso de inscripción ante Ventanilla de Negocios Verdes y para comenzar a trabajar formalmente con ellos Este proyecto ha sido un proyecto de innovación agrícola sostenible porque se ha trabajado con transferencia de tecnología a las familias como en implementación de curvas de nivel curvas de nivel que están cuidando el recurso del suelo sistemas de riego autocompensados y la innovación de macrotúneles adaptación al cambio climático con esto estamos mejorando la productividad en el cultivo de mora de una producción limpia Son cerca de 40 familias quienes están implementando esta tecnología que no solamente está mejorando las formas en que se produce la mora sino que se espera la certificación orgánica para llegar a un mercado cada vez más ávido de este tipo de productos Aquí siempre yo vivo de mora, no vivo de otras cosas El diario mío depende de mora, dependen de mí dependen cuatro personas que son mis dos hijos y mi esposa dependemos de mora y siempre hemos vivido de mora porque lo químico ya se ha ido sacando aunque es difícil porque lo biológico se demora un poquitico mientras que lo químico sí es ya la mora es un producto que tiene que ser limpio porque usted lo coge de la mata y de una vez va a la boca entonces tiene que trabajar lo que es mora limpia A partir de esta iniciativa se pretende que no solo sean 40 familias sino que sean muchas más realizando esta práctica y desde ya esta zona de Florida es piloto en la producción orgánica de la mora De otro lado la CBC busca la vinculación de este proyecto a la ventanilla de negocios verdes para darla a conocer Es muy importante el modelo productivo que se está desarrollando allá por ser primero que todo mora totalmente orgánica segundo porque todas las prácticas son amigables con el medio ambiente todas las prácticas de cultivo y porque nos parece que es una forma de incentivar a la comunidad para que produzca alimentos sanos los pueda comercializar a buen precio y mejore su calidad de vida por ello el interés nuestro es vincularlos a futuro como negocio verde dentro de la ventanilla que nosotros administramos en la CBC El proyecto ha sido un proyecto impactante que en el departamento del Valle del Cauca en la cadena de la mora ya Florida Valle desde el contexto regional se ve como un municipio piloto en transferencia de biotecnología en el cultivo del fruto andino mora de Castilla nuestra mora que es del Valle del Cauca donde hemos podido aumentar la productividad estamos en estos momentos ofertando 1500 kilos a una empresa en Cali para ultracongelación y ya nos están llamando diferentes empresas de transformación para demandar esta mora que ya a nivel regional tiene ya fama de una producción limpia actualmente se ofertan cerca de 1500 kilos de mora orgánica y varias empresas están detrás de este producto que cada día debido a la calidad y las buenas prácticas es más apetecido pero también hay un beneficio ecológico y social para las familias que viven en la parte alta de Florida produciendo y cuidando los recursos naturales entre el cielo y la tierra existe un valle lleno de vida de invaluables tesoros que hacen de nuestro territorio un lugar lleno de luz y de color de seres extraordinarios y paisajes de sueños que son realidad el paraíso es aquí ayúdanos a conservarlo Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC comprometidos con la vida Cuentos Verdes presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca comprometidos con la vida